Buen día, señor. ¿Cuál es su nombre? José David Moreira. ¿Cómo lo atendieron? No, pues excelente. ¿Ha visto usted cambio por parte de la comisión? ¿Hay medicamentos? Sí, hay. Está todo bien, todo. ¿Desde la crisis crees que ha cambiado el Seguro Social? Sí, ha cambiado un poco. ¿En qué? En todo, está cambiando todo. Muchísimas gracias y buenas noticias. Entonces vamos a seguir. Señor, ¿cuál es su nombre? Bueno, vamos a seguir conversando. Señora, ¿cuál es su nombre? Etelvina. ¿Etelvina la atendieron bien el día de hoy? Sí, claro que sí. ¿Hay medicamentos en el Seguro? Pues todavía no sé, porque no he llegado a la ventanilla. ¿En otras ocasiones usted ha observado que la han atendido igual? Claro que sí. ¿Mira cambios en el Seguro Social? No, pues no. No mira cambios. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con la población hondureña. Buen día, señor. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Andino. ¿Cómo lo han atendido? Hasta el momento estamos esperando. ¿Pero la atendieron bien? Por lo delirio estamos esperando ese medicamento, ¿no? ¿Y en otras ocasiones le han dado el medicamento a usted? Sí, en otras ocasiones sí. Hoy vamos a ver. ¿Ha visto cambios desde la Junta Interventora? Muy poco. ¿En qué ha visto? No, los cambios han visto poco aquí. La atención al cliente es pésima también aquí. ¿Qué le gustaría a usted que cambiara el Seguro Social? Mejorar, hombre. ¿El qué? Como derecho de viento hay que mejore el Seguro en todo aspecto. ¿Le gustaría que le dieran una receta electrónica? No sé qué trámite tenga la Junta Interventora en querer mejorar esto. Esperaremos en qué van a mejorar. Muchísimas gracias. Bueno, un mejor servicio. Atención al cliente. Yo creo que todas las instituciones públicas están fallando en esa parte. Atención al cliente. La población está exigiendo una mejor atención. Atención al cliente.